Si te dijeran que puedes volverte más guapa de la noche a la mañana, ¿no lo intentarías? Mi secreto es Dreamcast. Gracias al procesador de 128 bits de Dreamcast, Lara está más guapa que nunca. Ahora siempre estoy perfecta. Tratamiento de belleza Dreamcast, usado por Lara Croft en Tomb Raider, The Last Revelation. Porque soy Lara.